Música Solo una revisión especial de la situación de los alcaldes de Tepalcatepec, Buenavista y Aguililla permitirá determinar su continuidad en el cargo, aseguró el secretario de gobierno de Michoacán, Jesús Reina García. Existe una mayor complicación en algún municipio que noto, por eso creemos que cada caso debe tratarse de manera particular, casual, cada caso es distinto, en el caso de Buenavista es diferente a Tepalcatepec, de Aguililla igual. Sin evadir la responsabilidad del Poder Ejecutivo, Jesús Reina dijo que la seguridad de estos municipios está a cargo de la federación y la determinación sobre la situación de los alcaldes en manos del Congreso local. Cada asunto debe analizarse de manera particular y precisa, es una situación que está fundamentalmente en el ámbito del Congreso, no desconocemos que el Ejecutivo puede tener una participación, pero cada asunto, cada caso de cada municipio tiene su particularidad y debe de atenderse. En las siguientes semanas debe haber una definición y así espero que sea ya. Sobre la situación de Apatzingán, Reina García dijo que la seguridad está a cargo de la federación y la mayoría de los empleados están laborando. Solo al alcalde y a algunos funcionarios cercanos a él se les ha negado el acceso. Con información de Sandra Sainz Informa, Quasar TV